Bueno, ya me voy. Adiós. Ay, mi amor, te amo. Ya me voy, bye. Voy a extrañar tus changaderas. Pues realmente no quería ya después irme. Como dejar a mis amigos y así. No, no quiero que te vaya. No, me vas a hacer llorar esto. No, no te vayas todavía. Siento que me hice como muy amiga de Joyce. La aprendí a querer muy rápido. La voy a extrañar muchísimo. Mucho, 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 mucho. Y sí me dio mucho sentimiento y fue así de, ay, amiga, no te vayas. Pues no sé, o sea, siempre las despedidas son tristes. Y... Y la persona que más me dio como cosita despedirme fue Manny. Bye, te cuidas. Cuídate. Te queremos mucho. Yo las amo. Ay, bye, bebé. Ay, yo ahora sí voy a llorar. Ay, estoy súper sentimental. Estoy triste porque me tuve que despedir de todos. Quiero ir. Ya me voy, güey. Ay, no me quiero ir. Bye. ¿Qué te va? No hay mucho de nosotros. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Ay, soy Nacho llora de mierda. Está bien. Quiere llorar. Estaba llorando. Te quiero. Te quiero. Yo también. Llegué sintiéndome muy cabrona, pero la neta los quiero un chingo a todos. A todos. ¿Es neta que te vas y en burro? No, güey. Y en mi nube voladora. Por Dios. Fue una experiencia diferente convivir con siete personas totalmente diferentes a ti, pero al final acabamos siendo amigos, vivimos cosas padrísimas, nos divertimos muchísimo. Reina. Ay. Me dio mucho gusto con eso. A pesar de todo. A pesar de todo. Todo vale madre. Cuídate mucho. Cuídate muchísimo, eh. Muchas bendiciones, eh. Igual. ¿Nos puedes dar un último actuar? Suerte. Y tuve. Y tuve. Y tuve. Y tuve. A ver si la repetimos, ¿no? Sí, a huevo. ¿Saben qué? ¿Qué? Soy el mejor divirtiéndome. Me encanta la fiesta. Me gustan mucho los shots. Me gustan todas menos gordas. De niña era gordo. Ya no soy tan gordo. Me gusta mucho que me digan flaquita bonita. Soy súper seductor. No soy virgen, pero tampoco soy sorna.